Una mujer deseaba fervientemente tener un hijo, pero como no sabía qué hacer para conseguirlo, decidió acudir a una vieja bruja y le dijo, me gustaría mucho tener un niño, dime qué tengo que hacer para cumplir mi deseo. Será muy fácil, respondió la bruja. Aquí tienes un grano de cebada que no es como la que crece en los campos del granjero, ni como la que comen las gallinas. Plántalo en una maceta y ya verás. Muchas gracias, dijo la mujer dándole doce monedas a la bruja. Así que regresó a su casa y sembró el grano de cebada. ¡Hola amigos del internet! Ya no sé ni cómo se graban estas cosas. Algunos sabréis que hace diez meses tuve una niña y bueno, también he subido a Instagram que cumplió dos meses más o menos, le estoy leyendo cuentos, ¿me entiendes? Probablemente no. Y ahora, pues, chica, no sé si entiende lo que le leo, la verdad. Pero eso sí, ella se mea de risa al escucharme entonar los diálogos, al escuchar mi voz básicamente. Así que un día viendo un programa de Mercedes Milá, que se llama Scottie Milá, creo que fue el primer capítulo, ella hablaba de la memoria y era porque creo que ella tenía como miedo de tener Alzheimer porque no sé si alguien de su familia, un padre, una madre, un tío, una tía, no sé, alguien tuvo Alzheimer y ella pues tenía miedo de tener problemas de memoria. Pues estuvieron hablando del tema de la lectura y de lo beneficioso que era leer en voz alta, tanto leer como que te lean en voz alta. Hay algo que a mí se me pasaba mucho por la cabeza y era siempre no hemos leído en voz baja, o en voz baja, no siempre hemos leído en silencio. Así que digo, voy a buscar a ver a partir de cuándo se empezó a leer en silencio y a no compartir la lectura. Y hasta el siglo IV por ahí se leía en voz alta hasta que San... ¿Quién? San Ambrosio. Comenzó a hacerlo en silencio. Evidentemente leer en silencio tenía unos beneficios, como por ejemplo que no molestabas al de al lado ni el de al lado te molestaba a ti. También se decía que era mejor leer en silencio porque así te concentrabas más en lo que estabas leyendo, leías más rápido porque no tenías que poner entonación, no tenías que pronunciar bien lo que estabas leyendo, excepto yo. Que yo quiero pronunciar todo lo impronunciable que sale en un libro, pues yo eso lo quiero pronunciar. Así que, en fin. Sin embargo, también es cierto que hay estudios que desmienten esta teoría de que te concentras más leyendo en silencio o de que lees más rápido. Yo no leo más rápido y leo en silencio. De hecho, me considero una persona que lee bastante lento porque me paro mucho, me gusta, como os he dicho antes, pronunciar todo lo que es impronunciable y todas esas cosas. Por eso digo que yo también soy de las que piensan que por leer en silencio no vas a leer más rápido. Pero nos vamos al siglo XIX, a la época victoriana. Y si sois aficionados a las novelas victorianas, a películas que se ambienten en la época victoriana, series que se ambienten en la época victoriana, probablemente sepáis que en esa época las casas les gustaba al final del día reunirse toda la familia, toda la familia o quien huyese en la casa. Puede ser, por ejemplo, en una fiesta. Una fiesta. O cualquier reunión. No era inusual que esa reunión se acabase todos juntos, sentados al lado de la chimenea y alguien leyendo algo en voz alta para el resto de las personas. También por la misma época en Buenos Aires. Y me gustaría mucho que si hay alguien de Buenos Aires que me está viendo, que por favor me diga si esto es cierto y es que se obligaba a leer en voz alta el periódico. Porque había gente analfabeta que no podía leerlo. Y me encanta esta idea porque había una persona o varias personas que se dedicaban a leerle a las personas que no sabían leer el periódico para que estuviesen informados de todo lo que pasaba. Eso me parece maravilloso. Yo pienso que es así. Igual me estoy equivocando y es algo totalmente distinto y muy macabro. Pero por eso digo que si hay alguien de Buenos Aires que me esté viendo, que me encantaría que me hablase de esto. Porque, no sé, qué mejor que escucharlo, bueno, que leerlo de primera mano, saberlo de primera mano. Pero de nuevo, la lectura se suma en el silencio absoluto. Y en voz alta solo se lee para aquellas personas que no son capaces de leer por sí mismas, como por ejemplo los niños. Dejadme que os cite textualmente a Cristina Feliu, editora de Timon Mas, infantil. Y dice, numerosos estudios han demostrado que leer habitualmente y en voz alta a los niños menores de 3 años les ayuda a comprender el lenguaje y que más tarde su aprendizaje lector sea más fluido. Pero no solo beneficia en cuanto al aprendizaje, sino que también aporta beneficios en el ámbito emocional. Se crea un vínculo entre lector y persona que escucha lo que lee, que, hombre, para mí eso es bonito. Por eso no es de extrañar que si un niño está acostumbrado a que su padre o su madre le lea por la noche, bueno, su padre, su madre, su hermano, su hermana, su tío, su tío, su abuela, su abuela, en fin, un montón de gente. Si está acostumbrado a que le lean de noche, es muy normal que ese niño busque a esa persona que le lee y que cada noche le pida su ratito de cuento. Digamos que el niño normaliza la lectura. Pero esto no solo ayuda a, bueno, pues a fortalecer el vínculo entre la persona que lee y la persona que escucha, sino que también se, digamos, se incita a esa persona, en este caso ese niño, a que se forme como un futuro lector, a que vea la lectura como algo positivo. Ya que está asociando la lectura a una emoción, a un sentimiento muy positivo. También beneficia a los niños en que, si les lee desde chiquitito, van a empezar muy pronto a aprender a identificar emociones y comportamientos. Leo, cito textualmente, según la profesora de primaria, Berta Rodríguez, se fomenta así la empatía, la escucha, la imaginación, la creatividad, la concentración y adquieren más vocabulario. Que la verdad es que sí deberíamos un poquito incentivar el que las nuevas generaciones vengan con más ganas de leer para mejorar, obviamente, su vocabulario. Y hay una cosa que a mí no me gusta, bueno... A veces yo incluso las hago, pero por favor, el español es muy rico, tenemos una lengua muy rica, un vocabulario muy extenso, ¿por qué tenemos que hablar usando palabras en inglés cuando tenemos una que se adapta perfectamente en español? Pero no solo beneficia a niños, sino que también beneficia a otro tipo de población. Por ejemplo, la asociación entre libros, creo que, lleva la literatura, lleva la lectura a sitios, pues, donde no llega fácilmente. No llega fácilmente y la usan como terapia, como por ejemplo en hospitales infantiles, como por ejemplo en cárceles, como por ejemplo en... De estos... ¡ay! Centros de mayores. Residencias de ancianos. Es que me parece feísimo. Y también se han demostrado efectos positivos en la lectura en voz alta a personas mayores. ¿Y por qué beneficia también a los mayores? Pues mira, os digo, porque estimula recuerdos y creatividad, mejora la calidad de vida y el bienestar, mejora el estado de ánimo y la concentración, aumenta la interacción social. Y esto me parece que es un punto muy interesante y que tenemos que tener muy en cuenta porque tenemos que pensar en que hay mayores que viven solos. Personas mayores que probablemente no se puedan valer por sí mismas, que están completamente solos y solas. Y que haya asociaciones así, que se dediquen a leerle a personas mayores con la compañía que eso les da, a mí me parece muy bonito. Y a mí, como yo sigo hablando de esto ahora mismo, se me salgan las lágrimas. Porque yo, lo que es los niños y los mayores me parecen una parte de la población que son muy vulnerables y me da mucha ternura y no puedo con ellos. Así que sí, de verdad, eso de ir a leerle a mayores que están solos, pues ya ves tú, si con los niños se fomentaba el vínculo, imagínate una persona mayor que sabe lo que está pasando, que sabe lo que están haciendo por él o por ella. Yo qué sé, me parece precioso. Es una actividad que al compartirla, pues evidentemente se comparten emociones, sentimientos de compañía y por supuesto el apego. Un dato muy importante a tener en cuenta si vas a leer a personas mayores o si vas a hacer que personas mayores lean, es que ellos elijan la lectura, pueden elegir su libro favorito, el libro que más les gustaba cuando eran pequeños, libros ambientados en la ciudad en la que vivían o en la que nacieron. En fin, un montón de cosas que ellos mismos pueden decidir y que creo que es importante porque así prestan más atención a la lectura porque es algo que sienten como suyo. Gracias. 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 Por supuesto, usa un volumen adecuado, haz pausas, entona. Tener en cuenta que las personas mayores muchas veces Están panderetas Así que hay que leer con un volumen adecuado Hay que entonar, hay que hacer pausas Recordad que las pausas, si son dramáticas Añaden una riqueza a esa lectura impresionante Así que es que lo tenéis todo en vuestro favor En vuestro favor, no, a vuestro favor Y ya que he mencionado antes el tema del Alzheimer He estado buscando un poquito en internet Sobre cómo afecta la lectura en voz alta A las personas que tienen Alzheimer Mi abuela tuvo Alzheimer Y la verdad es que yo también tengo un poquito de miedo Del día de mañana tener Alzheimer No sé si eso se hereda Pero bueno, ese miedecito lo tengo ahí Y buscando en internet algo sobre el tema Leí que leer, leí que leer Ayuda a mantener la capacidad cognitiva De las personas con Alzheimer También, y esto me pareció súper interesante Y es que hay personas con Alzheimer Que han perdido la capacidad de hablar Y que leer, sí leen y pueden leer en voz alta Porque es una actividad mecánica Y al haber perdido la capacidad de ellos hablar Leer y escuchar su voz Pues eso es un estímulo súper positivo para ellos Imaginaos que no podéis hablar Y que os dan un libro que empezáis a leer Y de pronto empezáis a escuchar vuestra propia voz Eso tiene que ser brutal, de verdad Así que sí, es un estímulo positivo Y por eso es tan beneficioso para los enfermos de Alzheimer Tanto que les lean a ellos Como que sean ellos los que lean Probablemente habrá algunos enfermos de Alzheimer Que no hayan perdido también No lo sé si se pierde La capacidad de leer Pero incluso aunque ellos no puedan leer El leerles a ellos ya Les hace un bien Tremendamente enorme Y probablemente os preguntaréis Pero María, ¿cómo empiezo yo la lectura? Que yo no sé cómo hacerlo Pues mira, es muy sencillo Y es algo que yo siempre he dicho Por lo menos algunos puntos Que hay que hacer para empezar a leerle a alguien Y que no aborrezcan la lectura Lo primero, momento y lugar Un sitio sin ruido, sin distracciones Y elegir el momento más tranquilo del día Por ejemplo, en el caso de los niños Un cuento antes de irse a dormir Estás en tu cama O sea, el niño está en su cama Y tú te vas con él a su dormitorio A leerle un cuento Eso me parece precioso Libros adecuados a la edad De cada persona A la que le vayas a leer Yo soy la primera Que defiende que los libros no tienen edad Pero no le vas a leer A un niño de dos años La Divina Comedia Métete en el papel y más Si son niños Ponle vocecitas Hazle ruidito Hazle juego En plan ¿Qué bien el avión? Si hay un avión, claro Si hay un elefante Pues ¡Brrr! El elefante Yo qué sé Todo sea por llamar la atención De quien escucha Habla sobre la historia Y que no te quede duda De que esto va a hacer Que sea muchísimo más interesante Si te preguntan sobre algo Y no lo sabes Pues le dices Pues mira Ahora mismo No sé lo que es Pero si quieres Mañana Lo voy a buscar Y te lo cuento Anímalos a leer Esto se resume en que lo motives Ya está Si quiere leer Pues sí, venga Aunque no sepa Tú le vas diciendo Pues la L con la A La A Motívalos Tú simplemente motívalos No le vayas a decir No, que tú no sabes leer Trae No Y por supuesto Enséñale que la lectura Es divertida Todo lo que pueden hacer Con un libro Que pueden viajar Sin moverse del sitio Que pueden vivir mil vidas Y jamás 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 Obligues a leer Y nada Este ha sido El primer vídeo Después de casi un año No ha llegado al año Bien, viva Y espero que os haya gustado Que os haya resultado interesante No sé cuándo voy a poder subir otro vídeo Pero espero que pronto Tengo varias reseñas preparadas Tengo los guiones hechos Y ahora que tengo menos tiempo para grabar Que no voy a subir cada semana como hacía antes Pues me gustaría también invertir un poquito más de mi tiempo libre Que es poco Y prepararme los vídeos así un poquito más Como este Buscar más información Currármelo un poco más Que hombre, ya que va a tardar Pues que sea algo Decente Algo interesante de ver Y nada Muchísimas gracias Como siempre Que me despido Y que nos vemos en el próximo vídeo Cien centellas ¿Aún no te has suscrito a los vídeos de este canal? Hazlo O te perderás todos los vídeos O lo que es peor Seremos expulsados Adiós 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 Adiós